Hola mis ramistas, hoy hay nuevas imágenes de figuras de Fines at Freddy's, juguetes armables de lego Bueno, comencemos, bueno, esta es la que ven en pantalla, es la primera imagen Este, vemos al Circus Control Y vemos a Baby Pues bueno, pues ahí tiene 163 piezas Este, esa Baby me para, me aterra mucho Ay, perdón, perdón Después tenemos esta Que... Que está Mangle y Bebé En el... No me acuerdan o en... ¿Cómo se llamaba ese lugar? Pero el chiste es que tendrá 259 piezas O sea, será más difícil que el Circus Control Bueno... A ver, déjenme ver cuál más tengo Esta... Esta la descargué Es... Viene en la página, eh No se vayan a creer que es parte de las juguetes Bueno... Luego tenemos Esta La cual estaría Toy Freddy Este... En la... Party ROM 1 No me acuerdo cuál era O creo que es la Party ROM Roth Pero tendrá 110 piezas No es más dificultosa que la del Circus... Que el Circus Control Bueno... Bueno... Aquí tenemos... A Puppet Que está en su caja saliendo En... Ah, ah, ya me acordé de dónde... De dónde... Apenas me estoy acordando de... De esta... De esta imagen Y es la Game Area Bueno, pues... La caja de... De Puppet Pues tiene 104 piezas No es tan difícil Es que no sé qué qué Bueno... Ahora tenemos A Nightmare Chica Pero esta es la más fácil Porque tiene 33 piezas O sea, no te vas a temorar mucho En haciéndola Luego tenemos A Funtime Freddy Que pues para... Para mí Está en su... En... En un escenario Aunque no estoy muy seguro Luego tenemos A Funtime Foxy Que sí está en su... Escenario Tiene 38 piezas Pero la más fácil Es de Nightmare Chica Bueno... Adiós